Déjame si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Déjame si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. No me pida ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. No me pida ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti.